Saben, el estanque es el mejor lugar para vivir. Sí, estoy de acuerdo. Ahí te ves. Bueno, amigo Rocky, mucho gusto. Nunca olvidaré este día. Vi muchas cosas nuevas y bonitas. Cuidado de no recoger rocas parlantes. Adiós. Hasta pronto, amiguito. Adiós. Mi corazón es increíble. No todo es un mundo demasiado grande. Pero vivir en la vida más joven y ágil, eso es seguro. ¿Conociste a otro tití como yo? Nadie como tú, Winslow. Nunca. Oye, Madge, cuando yo sea mayor, ¿crees que me salga un mapa del manglar en mi pelo? Bueno, eso no lo sé, Winslow. Pero sí sé que por siempre lo tendrás en tu mente. Lo sé. Ah, guau. Sí, estoy de acuerdo, Madge. No, nada más.